El Ejército de Nicaragua, en cumplimiento del Plan de Protección de los Recursos Naturales y en coordinación con autoridades e instituciones locales, brindó protección y seguridad a tortuguillos de la especie paslama, en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, ubicado en el Departamento de Rivas. Asimismo, la liberación de tortugas marinas en su hábitat natural en el Mar Caribe. Estos esfuerzos significativos velan por la protección y preservación de la fauna de nuestro país. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.